El cloro blanquea más de ahí, usted entendió lo que se quiso decir Yo me iba a quedar en la esquina vendiendo pila de coper y yo me iba a quedar en la esquina vendiendo pila de coper y yo me iba a quedar en la esquina vendiendo pila de coper y yo me iba a quedar en la esquina Yo me iba a quedar en España vendiendo pila de coper y pero le bajé pa'l pato así lo lío a la bocina Todo el mundo se ya está claro y sabe que es lo que es con homi si me pongo pa' la puerta te ganó to' la bocina Tú no sabes lo que se maquina, dime palomo que es lo que pasa Yo tengo lo mío aquí, lo que se escape grasa Yo parecía puto y fui bregando con melaza Y que lo que, y que lo que, y que lo que, y que lo que, donde están que no lo veo Y que lo que, y que lo que, y que lo que, que fue, están rogando feo de verdad mal de sí Yo me iba a quedar en la esquina vendiendo pila de coper y yo me iba a quedar en la esquina vendiendo pila de coper y yo me iba a quedar en la esquina Y cuáles son los que dijeron que en la calle meten para, vaya dígales que nos cojamos fuera rara La mala de tu mujer quiere que se le echen la cara, tú quieres una luz y te la doy y te llega cara Lo veo en fondo de bikini, dan es de pingota ¿Quién fue que le dijo que en la calle usted da nota? No puedo soltar que de qué suelto se sofoca No me desespero porque cuando toca, toca Y que lo que, y que lo que, y que lo que, donde están que no lo veo Y que lo que, y que lo que, y que lo que, que fue, están rogando feo de verdad mal de sí Yo me iba a quedar en la esquina vendiendo pila de coper y yo me iba a quedar en la esquina que te prueben fina y con mi voz es de carrila. Porque rompo la bocina, sube lo pa' arriba. Y que lo que, y que lo que, y que lo que, donde están que no lo veo? Y que lo que, y que lo que, y que lo que, que fue? Están rondando feo, de verdad, malvecino. Yo mi bag de la esquina, vente estos pilas de coperi. Yo mi bag de la esquina, vente estos pilas de coperi. Yo mi bag de la esquina, vente estos pilas de coperi. Yo mi bag de la esquina, 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 esquina. Ya, ya, sabes que lo que, no hay que hablar. Chamaquito de los Lima en la casa, el que, el che. Eh, Imperio Record en el beat, Leo produciendo. No hay que hablar, eh. Yo mi bag de la esquina, vente esos pilas de coperi. Que lo que, el cable queda corriente, la merma. Que lo que, ni Ariel el culo. Hablamos ahora, mentira, no hablamos ahorita Ya, que lo que